El Monte Cantabria Roma nos trajo su lengua por el río desde el mar Bajones de Barea nuestro vino y nuestro pan Mi tierra es la Rioja, Loroño es mi pueblo Cruce de caminos, fuentes sobre el Ebro Cuna de mi lengua, camino de encuentros Y nadie en Loroño se siente extranjero Pronto nos hizo libres el fuero de Alfonso VI El camino de Santiago nos hizo europeos Y cuando con violencia quisieron ponernos cerco Supimos resistir libres, por siempre los seremos Mi tierra es la Rioja, Loroño es mi pueblo Cruce de caminos, fuentes sobre el Ebro Cuna de mi lengua, camino de encuentros Y nadie en Loroño se siente extranjero Logroño junto a su río fue creciendo en paralelo Rua Vieja Mayor, Portales y Bretón de los Herreros En el río se reflejan sus señas de identidad San Bartolomé, Palacio, Santiago y la Catedral Mi tierra es la Rioja, Loroño es mi pueblo Cruce de caminos, fuentes sobre el Ebro Cuna de mi lengua, camino de encuentros Y nadie en Loroño se siente extranjero Logroño es joven y antiguo Es pasado y es progreso Es fiesta del Rebelli Y es el nuevo ayuntamiento Y el Loroño de la Jota ahora canta otro cantar Y en Loroño no hay tranvía Pero hay universidad Mi tierra es la Rioja Loroño es mi pueblo Cruce de caminos, fuentes sobre el Ebro Furca de mi lengua, camino de encuentros Y nadie en Loroño se siente extranjero Viva San Mateo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!